La palabra que tengo del Señor hoy está en el Salmo 97 y dice así, El dominio y el poder de Jehová. Jehová reina. ¿Quién reina? Jehová. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Justicia y juicio. El Señor está trayendo juicio a la tierra. Juicio a sus hijos. Están muchos cayendo. Y el Señor necesita que nosotros lleguemos a los pies de esa cruz y le digamos, Señor, perdónanos. Perdónanos desde lo más profundo de mi corazón. Perdóname, Señor. No importa el que te haya ofendido. No importa el que te haya herido. No importa el que te haya traicionado. No importa. Pero nosotros tenemos que estar caminando en justicia. En justicia. No podemos estar caminando como nos dé la gana. Tenemos que estar a bien con Jehová. Nuestro corazón tiene que estar limpio, puro, santificado en él. Y dice así, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová. Delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia. Y todos los pueblos vieron su gloria. Todos los pueblos vieron su gloria. Avergüénsense todos los que sirven a las imágenes de talla. Los que se glorian, se glorian en los ídolos. Póstrense a él, todos los dioses. Todos los dioses. No hay nadie más grande que él. Y muchas veces, muchas veces, porque estamos tan consumidos con nuestros problemas, con la crisis que estamos pasando, la enfermedad, las batallas que estamos lidiando con ellas. Estamos tan consumidos que estamos metidos en el mismo centro del huracán. Y en esta mañana el Señor te está diciendo, muévete. Muévete fuera del centro del huracán. Mira al huracán con mis espejuelos. Ponte unos espejuelos diferentes a los que tú tienes. Saca los sentimientos. Saca tu corazón. Saca tus pensamientos fuera de ese huracán que estás atravesando. Y vas a entender y te vas a dar cuenta que no estás caminando solo o sola. Yo estoy llevando esta batalla. Yo estoy caminando delante de ti, abriendo camino. Estoy tratando con tu corazón. Estoy tratando con tu mente. Estoy tratando con tu caminar. Y estoy cambiándote en el medio de la prueba. En el medio de la crisis. Quiero que vengas. Que vengas como sacrificio vivo. Delante de mí. Surrender. Entrégate. Entrégate completamente a mí para yo poder agarrarte. Cambiarte. Lidiar con los problemas de tu corazón. Con los problemas de tu infancia. Con los problemas que estás cargando de abuso. Yo soy el que voy a lidiar con eso. Entrégate. 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 Y conviértete en un sacrificio vivo. Entrégate en esa cruz. Estamos totalmente, totalmente, totalmente en esa cruz. Crucificación. Es el único camino que nos puede llevar a un cambio. Tenemos que llegar a esa cruz totalmente crucificado. Con las puntillas en nuestras manos. Y la persona vieja tiene que quedarse en esa cruz. Y es la nueva persona que entra en las aguas. Y sale de esas aguas caminando en Cristo. El Señor quiere cambiar tu mente. El Señor quiere que tú tengas la mente de Cristo. Que camines en Él totalmente. Que camines en Su palabra. Que camines en Su obediencia. Que camines en Su justicia. Quiere limpiarte el corazón. Quiere limpiar tu vida. Quiere caminar. Quiere que tú camines en Él. Tus pasos que caminen en Jesús. Tu lengua que declares Su palabra. Que edifiques. Que levantes. Que levantes. Que te conviertas en un constructor. De toda la destrucción que tienes alrededor de tu vida. A través de Su palabra. Edifica. Edifica. Levanta. Levántate. Levántate. Te está llamando en esta mañana. Para que salgas de esa crisis. Para que te levantes a través de Él. Él está sentado en un trono de gloria. Y el mundo. Sus pies están en el mundo. Así descansando. En esa escalerita que Él tiene. Tú estás comparando a un Jesús. Con lo que tú estás atravesando. Con lo que tú tienes en tu mente. El Señor te está diciendo en esta mañana. Rompe los parámetros de tu mente. Rompe las imposibilidades de tu mente. Yo soy el Dios del imposible. Y te quiero llevar a un lugar donde tú puedas entender mis caminos. Donde tú puedas ver mi corazón. Donde tú puedas entender que yo estoy contigo. No importa lo que pase. Nunca te voy a dejar. Yo soy fiel. Yo soy fiel. Yo no soy un hombre para mentir. O para engañarte. Yo soy un Dios que persevero en mis caminos. Te estoy llamando a una perseverancia total. A una fe total. Donde tú cambias completamente tus caminos. Tus decisiones. Tus deseos. Por los míos. Ven esta mañana y entra. 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 Entra en la ola. Entra. Entra en esa ola. Y quítate de donde estás. Y brinca. Brinca a lo que viene. Brinca a lo que yo te estoy tratando de llevar. Suelta las personas. Suelta las cosas que estás arrastrando. Suelta tu pasado. Suéltalo todo. Te estoy llamando para convertirte en una criatura nueva en mí. Estoy sacando lo viejo, purificándote, limpiándote para poder extraer la semilla que puse dentro de ti cuando te puse en el vientre de tu madre. No te resistas. Abrázame y recibe lo que estoy haciendo. No camines en desobediencia. No camines en rebeldía. Crucifica al viejo hombre. Y levántate en el nuevo. Ese es el que estoy llamando. Ese es el que estoy llamando. Ese es el que estoy purificando. Ese es el que estoy enseñándole mis caminos. Levántate. 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 Y sigue empujando. Sigue empujando. Él está llamando a sus hijos. A esos guerreros que están dormidos. Levántate. Levántate. Dice Jehová de los ejércitos. Te bendigo en esta mañana. Le doy la gloria a él solamente. A él le doy toda la gloria. Te bendigo. Bendigo tu casa. Bendigo tus manos. Tus pies, tu boca, tus pensamientos, tus ojos. Bendigo tu salud, tu finanza, tu matrimonio, tus hijos. Te bendigo con las bendiciones de Jehová. En el nombre de Jesús. Señor, que la gloria tuya caiga arriba de todos ellos al sonido de mi voz. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas, muchas bendiciones en este día. Bye, bye. Chau. Chau.